saludos y bienvenidos a otra edición de el programa de la revista de medicina y salud pública vamos a estar hablando sobre lo que ocurre en el centro médico de puerto rico lo que es asem y también en el hospital universitario ese gran centro hospitalario terciario a donde acuden ciudadanos de todo puerto rico de distintas estratas sociales en fin donde también hay grandes recursos científicos y de salud así que vamos a hablar con el licenciado jorge mata gonzález quien es el director ejecutivo de asem la administración de servicios médicos de puerto rico y también tiene el sombrero de director ejecutivo del hospital universitario como se encuentra licenciado saludos pues aquí a todo vapor trabajando fuertemente hace varios meses pero pues más en estas últimas varias semanas pues con el repunte que hemos visto en los números pero todo está dentro de los parámetros que nosotros estamos preparados obviamente siempre nos preparamos para un poquito más porque pues podemos ver que si los números siguen creciendo pues tenemos que tener más espacios disponibles so que en esas estamos ahora mismo bueno y antes de hablar lo que ustedes han hecho quería dar un poco algunos números para que me comente hay 460 ciudadanos hospitalizados por covid en puerto rico el número como usted señala ha seguido creciendo hay 58 en unidades de cuidado intensivo y de esos 31 en respiradores artificiales o ventiladores de esos números licenciado cuáles responden si algunos a las facilidades que usted dirige ahora mismo tenemos seis pacientes en una institución y uno en otro eso no para nada este nos deja seguir preparándonos ni bajar la guardia el mensaje ahora es todo lo contrario este es el momento de que todos estemos fuertemente luchando contra esta pandemia el centro médico de puerto rico y los hospitales pues a donde vendrían los hospitales los pacientes más complicados no necesariamente de covid pueden tener otras situaciones ya sea pues en nuestro hospital en nuestro centro de trauma situaciones de cerebrovasculares que no atienden más ningún otro hospital en puerto rico so que que aquí no tengamos esos números de pacientes bien altos no significa que en otros hospitales si en puerto rico pueden estar viendo pacientes más altos y números más altos y nos consta lo importante en este caso es no bajar la guardia claro y como usted señala como es el hospital que recibe los casos más críticos tampoco queremos que los casos o no es conveniente que los casos de covid también todos desemboquen ahí por lo tanto hay algún tipo de proceso para dejar espacio para las emergencias y para los casos más críticos que los puedan manejar claro definitivamente nosotros hemos preparado unas áreas por lo menos en el hospital universitario para poder atender los pacientes de covid y pues que nuestros servicios puedan seguir dentro de la nueva normalidad hemos tenido que posponer algunas algunas electivas y algunas clínicas pero seguimos dando los servicios los servicios de centro médico no se pueden parar definitivamente pero hacemos esa esa distinción tratamos de poner todos los pacientes de covid en un área y entonces poder trabajar con con el resto de las emergencias y las situaciones que solamente se atienden aquí en centro médico la revista de medicina y salud pública estuvo al inicio de la pandemia cuando ustedes ya habían colocado allí carpas en la parte de afuera del área de emergencia y en estos días surgió el comentario de que ya habían llegado a un nivel crítico y tenían que ampliar las facilidades cuál es la realidad en torno a eso si la realidad fue que en ese ocurrió en hace una semana atrás el viernes pasado en un momento dado donde se recibieron unos pacientes una falta de logística en cuanto al recibo de los pacientes por parte de los hospitales de donde se recibieron los pacientes que no nos informaron que los pacientes tenían covid eran pacientes que de cualquier manera por su condición iban a llegar aquí al centro médico porque no era que venían por covid sino que venían por otras situaciones que que tenían y pues como se ha mencionado a nivel mundial pues estos pacientes requieren unos protocolos requieren que unos cuartos estén preparados que el paciente que el médico y las enfermeras estén vestidas en ese momento pues básicamente estaban en el proceso de admitir pacientes de la sala de emergencia y pues por eso se retrasó un poco la situación si del hospital este donde se enviaron los pacientes nos hubiesen dicho en ese momento que los pacientes traían la condición de covid en adición a lo que ya tenían pues posiblemente se hubiese dicho pues mire esperen un ratito que estamos terminando con esta transferencia y con mucho gusto los recibimos en adición a eso pues las carpas que se habían mencionado y reseñado anteriormente todavía sigue instalada se están utilizando añadimos carpas adicionales porque como le mencioné ahorita este esperamos yo no lo quiera pero podría haber un repunte en los próximos días de más casos y pues necesitamos tener todo el espacio disponible para poder recibir la cantidad de pacientes que si no tomamos las medidas podrían llegar básicamente eso que estamos aquí ahora en el centro médico Como parte del protocolo licenciado ustedes tienen que atender emergencias pero dentro de esa emergencia cualquiera que llegue pudiese ser un portador del covid ¿Cómo ustedes manejan esa situación si se le hacen pruebas de inmediato a todo el que entra o es hospitalizado o se hace luego de algún otro procedimiento? Definitivamente uno de los retos que tienen ahora los hospitales básicamente es con los pacientes asintomáticos que a lo mejor llegaron por alguna otra condición y los tenemos en nuestras facilidades nos gustaría hacerles las pruebas al 100% de los pacientes que llegaran a la sala de emergencia pero la realidad del caso pues ya ha sido reseñado mundialmente hay una situación con las cantidades de pruebas que tenemos disponibles tenemos pruebas pero no las necesarias como para poder hacerles las pruebas al 100% de las personas que lleguen sabiendo esa situación de las pruebas pues entonces tomamos otras medidas las medidas en cuanto a que todo el personal tiene que estar debidamente vestido utilizando sus mascarillas, utilizando su indumentaria o todo paciente que vaya a la sala de operaciones o que venga por alguno de los procedimientos electivos ese sí se le hace una prueba de COVID antes de entrarlos a la sala de operaciones y estamos todo el tiempo velando si hay algún paciente que tenga alguna sospecha algún síntoma que pueda ser relacionado al COVID pues obviamente se le hace la prueba rápido o sea que básicamente es proteger al personal al personal con las medidas pues con las batas o con la indumentaria necesaria estar bien pendiente de las personas que a lo mejor vienen por alguna otra condición pero podrían demostrar síntomas de COVID y todos los que vayan a sala de operaciones a menos que sea una emergencia obviamente que haya que subir de emergencia pues se les hacen las pruebas también pedimos si hay alguna transferencia de otro hospital que de nuevo que no sea emergencia pues que vengan ya con su prueba hecha porque obviamente es mucho más fácil para el personal atenderlos y esa es la dinámica que estamos día a día en la medida que podamos tener más pruebas pues entonces obviamente hacemos más exámenes por otro lado también a todo nuestro personal constantemente estamos revisándolos para ver si pueden seguir trabajando si hay que separarlos en algún momento si hay que tomarles pruebas porque nuestros personales están más expuestos que la mayoría de la gente están literalmente en la línea de batalla diariamente o sea que hay que protegerlos porque qué haríamos sin enfermeras qué haríamos sin médicos pues definitivamente no podríamos dar los servicios ¿Con cuánta frecuencia se está verificando la salud de esos empleados? Eso va a depender del área de la exposición si alguno estuvo expuesto a algún paciente si algún personal dio positivo porque sí nos ha ocurrido igual que en otros hospitales y también se ha reseñado pero estamos constantemente monitoreando a todo el personal a través de las diferentes oficinas de clínicas de empleados de los hospitales por lo menos aquí en Centro Médico se monitorea el personal se le manda a hacer pruebas si se tienen que separar si se paran por la cantidad de días que sea necesario se vuelven a buscar también tenemos personal que están trabajando remoto desde las casas porque pues algo hemos aprendido de esta pandemia yo creo que mucha gente es que podemos tener algún personal trabajando remoto desde las casas o sea que estamos haciendo todas esas combinaciones básicamente para poderse aislar los servicios De los pacientes que ya se confirma que tienen COVID que ustedes tienen que tratar tienen que ir por supuesto a unos cuartos de aislamiento especiales ¿Cuántos de esos cuartos les quedan a ustedes disponibles para quizás manejar otros casos? El hospital universitario ahora mismo tiene 6 pacientes tenemos de cuartos de aislamiento 16 cuartos o sea que en ese momento nada más con eso estamos bastante cómodos en respecto a eso por otro lado hace ya varios meses atrás nosotros habilitamos dos áreas dos pisos del hospital completo donde de ser necesario se pueden habilitar con la presión necesaria o la presión negativa que es la que se utiliza para que estos pacientes estén en sus cuartos eso que de ser necesario podríamos habilitar no estoy diciendo que lo que esperemos que nunca tengamos que hacerlo pero lo tenemos ahí disponible dos pisos de 30 camas cada uno o sea que ahí tendríamos espacio para 60 pacientes adicionales en este momento pues no ha sido necesario pero lo podríamos hacer si lo necesitáramos ¿Y ustedes tienen los recursos económicos licenciados? o sea sabemos que como parte del presupuesto el dinero que le correspondía a ustedes pasa al departamento de salud lo cual a lo mejor pudiese un poco dificultar la llegada de fondos pregunto ¿hay alguna situación económica que impida el que ustedes estén preparados para paliar esta emergencia? Bueno hemos tenido varias inyecciones económicas básicamente en los últimos meses ya sea del gobierno federal del gobierno estatal en cuanto a equipo se ha comprado mucho equipo estas áreas que se prepararon básicamente fue con dinero que se nos dieron de emergencia para poder atender la situación curiosamente muchas veces nos ha ocurrido que no es la necesidad de dinero porque el dinero lo hemos tenido es que a lo mejor en el mercado no existen los materiales que necesitamos ocurrió hace varios meses atrás y eso pues fue mundialmente reseñado que había escasez de mascarilla ahora ha estado ocurriendo también con las pruebas o sea que económicamente hemos estado bien no hemos tenido necesidad de pedir dinero ni fondos adicionales por otro lado estamos empezando un año fiscal o sea que tenemos aunque este año de elecciones solamente podemos utilizar el 50% del presupuesto pero estamos empezando el año o sea que tenemos el presupuesto disponible claro y por ahí podría venir otro paquete de ayuda federal que parte de ese dinero pues por supuesto va a estar destinado a las facilidades de salud quería preguntarle licenciado también sobre las clínicas externas eso tradicionalmente se formaban filas largas y ustedes las reanudaron recientemente pero quisiéramos decirle al público cómo está funcionando de suerte que no lleguen personas a hacer esas filas largas que pongan en riesgo la salud de ellos y la salud también de los empleados por lo menos en los Estados Unidos ha sido un reto porque estamos acostumbrados a ofrecer los servicios de una manera y literalmente de un día para otro hemos tenido que cambiar todo el andamiaje se está citando ahora mismo desde la semana pasada para acá estamos atendiendo pacientes que sean postoperados que sean de emergencia que tengamos que dar los servicios estamos tratando de que pacientes que no tengan que puedan esperar un poquito más pues le damos una cita para más adelante pero sabemos que también llevamos varios meses con la clínica de escena cerrada tenemos que atender todos esos pacientes eso nos complica un poco la cosa pero hemos creado protocolos de seguridad donde a todo el mundo se le cita por hora básicamente eso de los cuentos que se escuchaban de que la gente llegara a 5 a las 4 de la mañana para hacer cita en centro médico y salieran a las 2 de la tarde pues no pues ahora se trata de que la persona venga a la hora de su cita el reto básicamente ha sido que llevamos toda la vida de una manera y de un día para otro cambiarlo pues mucha gente todavía sigue llegando a las 5 de la mañana y le hemos tenido que decir mire no si estás a las 9 venga a las 9 estamos habilitando áreas también para poder tener área adicional de espera para que con el distanciamiento social puedan esperar cómodamente todo el mundo que entra se le toma temperatura se le pone hand sanitizer hemos tenido que bajar también la cantidad de pacientes antes para que te hagan una idea se atendían entre 350 a 400 pacientes diariamente por lo menos en la clínica de ASEM ahora estábamos llegando a 200 250 o sea que ha sido algo que hemos tenido que trabajar un reto bien grande y continuamos todos los días verificando cómo podemos seguir mejorando y poder dar los servicios efectivamente más rápido claro y por eso era importante aclarar para aquellas personas que tengan pendientes citas o necesiten sacarlas que pues eviten precisamente llegar con tantas horas de antelación además quería preguntarle se está solicitando que las personas lleguen sin acompañante o por lo menos si no es necesario que vengan solos sí claro otra de las medidas que se han tomado es que si puede venir solo por favor que venga solo obviamente tenemos casos que sabemos de menores que vienen con acompañante o personas mayores que también necesitan venir con acompañante pero en la medida de que puedan venir solos les pedimos que vengan que vengan solos por muchas razones número uno pues obviamente no queremos sigue siendo un área donde se están atendiendo pacientes enfermos o sea que tratar de que venga alguien que no esté enfermo pues tratamos que venga lo menos posible el otro lado pues ocupa un espacio también que para el distanciamiento social pues hace un poquito más complicado pero en la medida de que puedan venir solos es algo que sí que empatizamos grandemente y se lo decimos desde antemano desde que se le da la cita se le dice mira por favor si puede venir solo venga solo no sé si repasamos los números de personas en ventiladores o respiradores artificiales cuántas personas tienen ahora mismo no tenemos ninguno en ventilador entiendo que no tenemos ninguno inclusive en intensivo están todos en cuartos regulares esto cambia todos los días definitivamente pues hoy tenemos seis la semana pasada teníamos siete hemos subido un poquito hemos bajado un poquito se ha dado se han dado de alta la mayoría de los pacientes pero en este momento no tenemos a nadie en ventilador y sobre el funcionamiento en el hospital universitario también muy concurrido las horas de visita qué le podemos decir al público que a veces acude a visitar a sus parientes que están allí internados cómo están manejando ese tráfico si las horas de visita se han limitado ahora mismo y es bien importante que también se mantenga en comunicación podemos hablar aquí del centro médico pero también de los diferentes hospitales porque esto puede cambiar día a día ahora mismo las horas de visitas están lunes miércoles y viernes al mediodía solamente media hora pero no le quita que la semana que viene tengamos si de aumentar los casos pues tengamos que bajar la recomendación es que básicamente se comuniquen con los hospitales porque todos cada uno de los hospitales tiene protocolos diferentes en cuanto a esto conocemos de hospitales que básicamente no tienen visitas otros pues tienen dependiendo también del tipo de pacientes que reciban tienen un poquito más de espacio para eso o sea que la recomendación es que se comunique con los diferentes hospitales porque esto cambia día a día posiblemente lo que era la semana pasada la norma esta semana no lo sea claro y usted cuando menciona horas de visita es para visitar los pacientes no relacionados con COVID porque los pacientes con COVID me imagino que no pueden recibir ningún tipo de visita definitivamente los pacientes una de las situaciones que trae esta pandemia que es bien seria y bien triste por otro lado es que estos pacientes prácticamente terminan solos porque solamente los familiares no se les permite la visita y pues obviamente con la razón de que no se pueden contaminar ellos tenemos un mayor control en cuanto también a las personas que están tratando a esos pacientes o sea que sí definitivamente son las personas que no tienen COVID solamente se les permite por lo menos en el hospital un solo visitante por paciente no es que pueden venir el grupo como estamos acostumbrados de todos los familiares y como puertorriqueños al fin nos gusta ir a visitar a todos nuestros familiares solamente se les permite una visita por paciente pero de nuevo comuníquense con las instituciones porque esto cambia de institución a institución y podría cambiarle día a día claro y esas son situaciones de las que perdemos de vista porque como usted señala la costumbre en Puerto Rico es que pues hay muchas visitas familiares en el hospital así que es muy bueno que usted lo aclare quería también preguntarle sobre los tres decesos adicionales que se informan hoy en el dashboard del departamento de salud provocado por el COVID hay una joven de 28 años entonces hay un fenómeno en Puerto Rico donde cada día son más las personas jóvenes que están siendo afectadas por el virus quería preguntarle sobre su experiencia tanto en ASEM en emergencia y en el hospital universitario usted también está viendo esa tendencia definitivamente esto es un virus que no discrimina por edad no discrimina por sexo ni por religión ni por raza esto básicamente le puede dar a cualquier persona obviamente hay unos grupos de personas que por situaciones ya sea de algunas condiciones anteriores o por edades están un poquito más propensas básicamente el mensaje sigue siendo el mismo tenemos que protegernos todos no es un grupo nada más no son los jóvenes no son las personas de mayor edad si bien es cierto que a lo mejor los de mayor edad pueden tener y si tienen condiciones persistentes podrían tener mayores problemas que los jóvenes pero los jóvenes al final del día son los que se los pegan a los mayores de edad yo creo que el mensaje básicamente es que todo el mundo como individuo tenemos que tomar las precauciones y sabemos cuáles son ya llevamos meses a nivel mundial de nuevo diciendo cuáles son las precauciones de distanciamiento sociales lavarse las manos utilizar mascarillas la mascarilla salva vidas no hay un mensaje más claro que ese si pueden utilizar la mascarilla utilicenla porque a lo mejor no nos contaminamos no sabemos que estamos contagiados y podemos contagiar a algún familiar a algún ser querido y yo creo que uno de los dolores más grandes que podría ocurrir a un ser querido y a lo mejor sin darse cuenta que uno mismo estaba enfermo o sea que la mascarilla lavarse las manos el tratamiento social es sumamente importante sigue siendo importante y es la única forma en este momento ya que todavía no hay ni un medicamento ni una vacuna para poder curar esto es la única forma que básicamente ahora tenemos para poder prevenir que esto siga regándose Pues muchísimas gracias por su tiempo licenciado y le deseamos muchísimo éxito a todo el personal a todos esos trabajadores de primera línea que no solamente ahora durante el COVID pero durante toda la existencia del hospital y ese gran centro médico pues han salvado tantas vidas en Puerto Rico Muchísimas gracias Gracias a ustedes y por favor pues ayúdenos también yo sé que esto es un de nuevo como les dije esto es una situación de todo el mundo ayúdenos a enviar ese mensaje de que cada uno si ponemos nuestro granito de arena estoy seguro que podemos salir de esto lo más rápido posible para poder ver de nuevo a nuestros seres queridos porque esta es una situación que nos puede pasar a todos no es nada más a un grupo le podría pasar a todo el mundo Muchísimas gracias licenciado y ciertamente nos unimos a la petición de mantener las medidas de precaución y aquí en la revista de medicina y salud pública también los exhortamos a que utilice su mascarilla en público se lave bien las manos cada vez que salga también y también evite los viajes innecesarios y las salidas innecesarias así que el virus va a estar un buen tiempo con nosotros y ahí no se puede bajar la guardia la guardia no se puede no se puede Gracias.